Tiene que tener premio esa iniciativa ante un equipo que ha defendido bien. Ahí va Leo Batistao, perdón, el autopase de Leo, la dejada para Delibas y... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del Rayo Vallecano el segundo. Otra vez la aparición de Leo Batistao. El autopase para romper a su par. La dejada atrás, solo, libre de marca, sin portero. Marca a Tría Delibasic, marca el Rayo Vallecano. Rayo 2, Mallorca 0. Y ahí ve la jugada. Ex-Mallorca Delibasic, por cierto. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo rompe ahí Leo Batistao a...? Pues otra acción brillantísima de Leo Batistao. Pilla a contrapié al Mallorca saliendo.